que tal amigos como ven ahora estamos recogiendo porque ya se ha acabado nuestro campamento pero volvamos hasta atrás para que vean desde el comienzo el día de hoy tenemos una aventura planeada vamos a quedarnos a acampar arriba de unas hamacas vamos a ver qué tal ah ah y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!